Dicen que el cielo se abrirá Que no sé cuántas plagas más de las que ya vivimos nos caerán Dicen que el sol se ocultará, los muertos volverán a hablar Que esto ha llegado ya al final Que enfermedades, nuevas guerras, pesadillas y maldad El miedo y el horror nos acompañarán Que hemos llegado ya a un momento que empezó la cuenta atrás Que es imposible detenerse y que ya está, y que ya está Si el fin del mundo no es verdad Toda la vida estuvimos igual Es que no vamos a poder vivir en paz Por toda la tierra y hasta la última estrella Desde el mar al cielo, tiene que haber algo bueno Tiene que haber algo nuevo, tiene que haber algo más Dicen que todo se perdió Que con la civilización Llegó el poder para la destrucción Hielos oscuros, mares negros Donde vivirá el horror Por todas partes con la angustia y el dolor Notas que nunca suena amor No suena bien poder hablar de amor Es que no suena bien poder vivir mejor Por toda la tierra y hasta la última estrella Desde el mar al cielo, tiene que haber algo bueno Tiene que haber algo nuevo, tiene que haber algo más Por toda la tierra y hasta la última estrella Desde el mar al cielo, tiene que haber algo bueno Tiene que haber algo nuevo, tiene que haber algo más